Pues la da América y la da Santos y la da Oribe Peralta Oribe Peralta porque así de repente se empezó a manejar cuando Herrero platicaba con algunos medios, entre ellos Raza Deportiva decía bueno pues nos ganaron a Oribe Peralta y si, Oribe Peralta jugará con América, es un golpe durísimo para Chivas lo vamos a analizar en la mesa porque es mexicano y Chivas necesita jugadores mexicanos porque esos son los que militan en su escuadra ¿Quién está? ¿León Lecanda? León Lecanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, platícanos León Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes Un saludo a todos En los capitanes, hace unos instantes finalizó la conferencia de prensa simultánea en la Ciudad de México y en Torreón para hacer el anuncio oficial del traspaso en venta definitiva de Oribe Peralta al Club América el jugador de la selección mexicana de 30 años de edad ha firmado un contrato a largo plazo ambas partes no quisieron revelar detalles, desde luego en lo económico jamás se hace pero tampoco en la duración del mismo sin embargo fuentes nos han confirmado que podría ser un contrato de 4 años con lo cual si se cumple finalizaría su relación laboral con América a los 34 de edad y entre todas las cosas que se dijeron en esta conferencia de prensa simultánea Oribe Peralta en Torreón, Alejandro Ilarragorri, John de Luisa y Pepe Romano en la Ciudad de México es que el jugador Oribe Peralta fue buscado por el Club América desde hace ya varios meses incluso hace más de un año América sondeó la posibilidad con Santos y siempre recibió negativas hasta hace unas semanas fue cuando Alejandro Ilarragorri habló con John de Luisa sobre la posibilidad de que se efectuara este traspaso una vez que finalizara este torneo clausura 2014 tras lo cual... esta negociación fructífera y Alejandro Ilarragorri revela algo que es impactante para los seguidores del Chivas porque dice la primera llamada que recibimos nosotros del Club Guadalajara preguntando por los servicios de Oribe Peralta fue ayer antes de la asamblea de dueños con lo cual se cae desde luego toda la tesis del propio Juan Manuel Herrero quien decía por la mañana que el Club Guadalajara había estado buscando a Oribe Peralta y que bueno, se sentían sorprendidos porque finalmente América era quien se había quedado con el jugador entre otras cosas, compañeros León, ¿cómo sentiste tú a Oribe Peralta contento con la transacción? se dice también que Santos necesita también algo de dinero que por ahí podría estar negociando a Darwin Quintero y es muy importante el tema que mencionas, ¿no? que América desde hace rato viene tratando de contratar a Oribe Peralta porque Chivas decía que desde hace rato también lo buscaba Correcto, correcto Ángel Mira, en la primera pregunta sobre Oribe Peralta él comenzó su participación en esta rueda de prensa luego de la intervención de los directivos leyendo un discurso que llevaba escrito diciendo que agradecía desde luego a toda la afición de Santos Laguna por el tema que había él jugado durante muchos años en este club que había sentido desde luego que era parte de esta comunidad lagunera él dijo, esta es mi casa, siempre lo ha sido y siempre lo será me siento orgulloso de ser lagunero porque es la tierra de mis padres es mi tierra, la tierra de mis amigos y siempre estaré agradecido con el club y sobre su llegada al Club América desde luego dice que es un reto importantísimo en su carrera que él va a entregarse, que él va a decir en todo momento desde luego tener la intensidad deseada y obviamente la calidad que el Club América necesita de un delantero de su jerarquía Ángel Perfecto, León, muchísimas gracias por la información Al contrario, un abrazo a usted Les pregunto, qué buena decisión de América, buena decisión de Oribe Peralta se lo ganaron a Chivas, ¿qué pasó? Yo creo que sí es buena decisión Ahora, hay un antecedente porque hay cuestionamientos para Chivas el hecho de públicamente decir que preguntaron ayer por Peralta ¿Sabe dónde las dificultades que tiene Chivas de repente para conseguir? Sí, pero espérame La relación comercial de Santos con América es muy buena y de hace tiempo Estuvo Bozo, estuvo Benítez, que en paz descanse Y venían sobre Peralta, seguramente con ventaja sobre Chivas Ahora, lo de Chivas, yo lo comentaba con Ángel Depende de quién paga más de Rafa A mí me parece que tú no tienes que esperar a ver quién es el técnico para buscar en las condiciones de Chivas un centro delantero como Peralta O sea, te tienes que ir por todo que estuvo seguramente a la par o incluso podría estar hasta más caro de lo que se lo pudieran vender a Chivas por los antecedentes Sí, si así fue, si no habían preguntado por Oribe Peralta Eso resulta increíble, ¿no? Porque estás ávido de figuras No hay muchas en el fútbol mexicano Ahora tiene varios delanteros Y Oribe es de esos jugadores que sí le van a gustar a cualquier técnico Ahora también, si las Chivas lo hubieran buscado a tiempo está también lo que el jugador decida Además de lo económico Yo creo que en este momento habrá jugadores mexicanos desgraciadamente que digan No, 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 espérate, Chivas, sálvense ustedes Yo no estoy para salvar a nadie Oribe dice Yo prefiero una América más armado con todo y que no tuvo buena campaña a que me contraten como salvador de un equipo que no sé cómo va a funcionar O sea, se crea ese círculo vicioso en Chivas No se refuerza, no funciona y entonces ya no es tan atractivo para las grandes figuras del fútbol mexicano Ahora sigue generando, Héctor, para el aficionado de Chivas dudas de que su directiva quiera contratar a jugadores ¿O no? ¿O quiera gastar? ¿O no? Porque, ¿quién no va a entender? O sea, si la relación de lo que dice Rafa con América o que América pagó más No, esto estaba cocinado desde antes Sí, Rafa, pero ¿por qué no lo cocinan en Chivas? No hay duda, América dice ¿Por qué no lo intentan en Chivas? Pero de repente la relación entre clubes tiene mucho que ver O sea, aquí hay un antecedente que es clarísimo O sea, entre Santos que hoy en día ya es un equipo que sí requiere de cantidad importante de dinero porque hay que recordar que fue vendido por la cervecería O sea, dejó de ser un equipo de la cervecería Entonces cambió un poco el tema Lo agarra Digo, tienes la opción de vender a Peralta Peralta tiene 30 años Y digo, me voy a aventurar a dar una cifra No tengo ni idea, ¿eh? Pero yo creo que menos de 10 millones de dólares no costó Peralta Que me parece una barbaridad, ¿eh? Dicen que 5 millones Para un jugador de 30 años son 5, ¿no? 5 millones, hablan de 5 millones 5 y el rifle Y parece que a Quintero lo están también promoviendo, asociando ¿Qué va a pasar con Santos Laguna? Que ha sido protagonista en los torneos cortos ¿Cómo suples a dos hombres tan importantes? Aunque tampoco vienen de ofrecer su mejor campeonato Ahora será una mala intención Oribe tendrá la oportunidad en la Copa del Mundo de retomar su mejor nivel Será mala intención a lo mejor de América Decirle, mira Chivas Hasta Oribe Peralta te lo gana No, no, el América está en lo suyo Sí, claro Yo digo que si tú tienes en una gestión deportiva a Palencia y Herrero y apenas ayer preguntas por Oribe es para correrlos a los dos Para correrlos a los dos Para correrlos a los dos ¿Sabes por qué? Porque tiene, sí, claro, Rafa Si tienes tú un año en Palencia seis meses en Herrero y no han hablado todavía por Oribe Peralta hace seis meses Sí, por lo menos enterarte No, no, bueno No, no, estoy de acuerdo Por lo menos enterarte O meterte en la competencia Ahí estoy de acuerdo Casi, casi como subasta, Rafa Perdón que lo diga así porque son futbolistas No, incluso No son posos, no son cuadros Pero casi, casi hasta una subasta Y si de más arriba alguien les dijo Oribe Peralta no me interesa ni preguntan por él Una cosa por eso Y otra cosa que tú digas ¿Sabes qué? Ya arreglé con ir a la gorra y nos venden a Peralta en cinco millones de dólares Es muchísimo dinero No, vete por otro Es posible que también pase eso Si es así no pueden correr a nadie porque los que están tomando malas decisiones son los dueños Claro Y hablo de los dueños porque es Angelic y Jorge los dos Son dueños ambos, ¿no? Ahora, hoy en día el jugador tiene un precio en el fútbol mexicano Sigo pensando que está infladísimo el tema del fútbol mexicano pero a eso te tienes que apegar Pero es normal, Rafa Y en el caso de Chivas sabes digo, Chivas seguramente el nuevo técnico Bustos si le dicen no, y te gusta Jiménez sí, pero a ver cuando te lo venía a América Sí, pero Pero aquí sabes que llama la atención, Rafa a mí me parece Ahora también Que lo que tiene que buscar Chivas Puede estructurar Chivas un buen equipo te voy a decir no tiene malos delanteros, ¿eh? Chivas requiere de otras cosas Pero amenazan con soltar a Aldo de Nigris Creo que fue lo mejor lo mejor del torneo para ellos A mí lo que me parece es que los equipos como Monterrey como Tigres como Santos tienen que estar buscando en Sudamérica algún que en algunos casos en Europa Bueno, la América lo ha hecho que han venido algunos futbolistas que han estado en Europa algunos españoles como Luis García que estuvo en Puebla por mencionar alguno, ¿no? Pero me parece increíble que Chivas en un mercado tan pequeño porque cuántos jugadores mexicanos pueden tener la calidad para San Chivas Pocos, estamos de acuerdo por lo que significa Chivas No, no es el mejor delantero que hay en México Bueno, Rafa, yo lo que no entiendo es que Espérame, no tiene un jugador de selección Claro Entonces, de entrada todos los jugadores de selección tendrían cabida para Chivas ¿Sí o no? Claro, son elegidos No, hasta Fabián en el regreso Claro Pues, ¿por qué no pujar antes? ¿Por qué no verlo antes? Ahora, trae una cosa que es muy importante cada que dicen es que Chivas le venden más caro Un momento ¿Cuánto cobra el Querétaro por los derechos de televisión? ¿Y cuánto cobra Chivas? Entonces, claro te lo van a vender más caro porque tú generas más dinero y tú tienes más recursos para comprar igual que el Real Madrid igual que el Barcelona No valen lo mismo para el Valencia y para el Serra ¿Y quién vende más camisetas? ¿Chivas o Querétaro? Chivas, por supuesto ¿Y quién todo lo más? ¿Quién explota mejor la marca? Chivas Chivas gana 25 millones de dólares al año de televisión en México y otros 18 en Estados Unidos 40 y luego gana lo que tú quieras de la marca de ropa Chivas genera mucho dinero pero no invierte lo mismo A ver Héctor ¿Tiene Chivas al mejor portero mexicano? Ahora, espérame No podemos dejar de lado lo que invirtió en el estadio No tiene el mejor delantero mexicano No tiene ningún seleccionado y ninguno El más cercano para merecerlo era Quisaldo de Nigri si bien pudieron convocarlo los demás Para nada y el problema es esa falta de figuras pero también lo que han dejado de producir un equipo que tradicionalmente ha forjado muy buenos futbolistas está en los últimos años muy lejos de hacerlo Ese punto es clave y como ejemplo está Pachuca Sí, la cantera de Pachuca Oye, la cantidad de jugadores y mira que se ha equivocado con los extranjeros Mucho Mucho Digo, Pachuca se venía equivocando Los últimos torneos Pero el trabajo de fuerzas básicas de Pachuca Digo Creo que no está fuera de discusión Hoy por hoy es la mejor cantera Ahora les pregunto a todos para irnos a pausa Se habla mucho de que cuando llegan algunos jugadores a la América pues no funcionan Algunos acaban siendo un desastre Llegando con nombre Les cuesta Consideran Por ejemplo Roberto ¿Tú consideras que Oribe Peralta tendrá éxito en América? Sí, yo creo que sí Yo creo que tendrá muchas ventajas Es un jugador muy hecho para responder en momentos cruciales No lo intimida ningún escenario No creo que tampoco el vestir la playera de la América Ya vistió la de Chivas No va a armar su juego para nada De refuerzo Sí, también Vistió la de Chivas Sí, claro En Libertadores ¿Sabes qué le decía? No, ha estado en equipos importantes Estuvo en Monterrey Estuvo en Morelia Estuvo en Jaguares ¿Sabes qué le decía yo a Roberto, Rafa? Antes de entrar al aire ya Héctor mientras llegábamos América tiene tres delanteros y los tres no ocupan plaza de extranjero Me refiero a Rey No sé si va a ser negociado no, si Rey se quiera quedaron con la llegada de Oribe pero es naturalizado no ocupa plaza de extranjero Jiménez que sale de la cantera de América y ahora Oribe Peralta Con esos tres cienes cuando América siempre tenía a noves extranjeros A ver, si la América tiene dos de los cinco seleccionados para el Mundial dos delanteros ahora y hay que quedan tres Alan Pulido queda Chicharito Hernández solo le mata esta jugada el Guadalajara contratando a Chicharito Hernández si lo regresa a Chivas pues no lo van a hacer porque cuesta dinero y cuesta muy caro No puede ni le combina a Javier Hernández mucho No, no, no Ya no jugó en Manchester y regresó con las Chivas No, a Chivas podría ¿Y Alan Pulido? Si ahí se dieran jugadores realmente con deseos de venir tienes otro el que estaba en Monterrey y el Tecatito ese es un jugador para Chivas que ni mandado pero no está todavía consolidado No, no, no espérame digo, relativamente tú puedes estar en tu proceso en un equipo lo viste jugar con la selección pero el mundial este pero Chivas necesita ya ¿Dónde están nosotros en la confederación? Jugadores hechos y derechos No, claro Oye, pero ese para mí para Chivas un jugador hechos son vendibles El caso de Gullit ya clarísimo porque aparte lo quiere el jugador que eso benefició a América con Peralta porque Peralta abiertamente cuando hubo opción de irse a Europa dijo no, yo me quiero quedar en México El caso del Gullit no, Gullit se quiere a Europa Pero yo creo que si hay opciones Rafa Eso pienso pero no es fácil Hay que pagarlas Hay que pelearlas Hay que pagarlas Contratación muy importante yo creo que el centro delantero mexicano que está en el mejor momento 30 años madurez plena le quedan 4 o 5 torneos muy buenos quizá firmó por 4 años me parece que costó muy caro Quizá costó muy caro ¿Es caro? ¿Es caro? ¿Para el mercado mexicano? No, creo que 5 millones de dólares y el rifle Andrade que también va en el paquete ¿Cuánto le costó a América por ejemplo Es como a Cristian Benítez ¿Cuánto le costó a la Hobbit? Benítez creo que costó 10 millones 7 pagados y luego le vendieron a Cristian Suárez en 3 millones del NECAX El Twitter oficial de América Sí, ese es ya ya oficializado Chivas tiene delanteros tiene a Denigris tiene a Omar Bravo tiene a Rafa Márquez Lugo recién operado ¿Y tiene a Fierro? ¿Y tiene a Carlitos Fierro que todavía no es una deuda? No, tiene a Coyotorres Carlos Fierro ya fue titular toda la temporada y fue en una posición que no va a él Pero no es que sigue siendo No, pero si lo tienes que tomar en cuenta Sí, pero no es que Rafa Márquez Roberto en medio en sector Cari Buenas tardes Gracias 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 Gracias